El concierto más esperado y más grande del verano Vuelve a Dallas En junio, Latino Mix Live Este jueves 4 de agosto En el 12x Podilia Traídos por Nissan Siente la emoción Visita tu tienda Nissan Local Buenos días mi amor No te vayas a ahorita bien Déjeme arreglo y ahorita nos vamos Mejor potencia estándar en su clase Todo lo que necesitas a tu alcance La aventura no espera el mañana La nueva Nissan Frontier 2022 Para donde termina el camino Y comienza la emoción Así que abróchate el cinturón Y elige tu aventura La nueva Nissan Frontier 2022 Diseñada para hacer que cada día sea épico Adiós mi amor Me la cuidas Ricky, ¿estás listo? Ahorita nos vemos That's it